Yo aún no hablaría de post, yo hablaría aún de plena pandemia. La pandemia aún no está terminada, de hecho, quizás aún estemos al comienzo de la pandemia y eso suena un poquito frustrante. Claro, o sea, en Estados Unidos o en España, por ejemplo, después de todo lo que ha habido hasta ahora, fíjate que en Estados Unidos se está viendo ahora otra vez un aumento de casos en diferentes estados, cuando hacen un estudio de seroprevalencia, es decir, cuánta gente ha pasado el virus, solamente entre el 5 y el 15% de la gente ha pasado el virus. O sea, muy poca gente. Después de todas las muertes que ha habido, ¿verdad? Después de todos los casos de hospitalización, solamente muy poca gente se ha infectado. Entonces, de ahí a supuestamente llegar al 70%, que es cuando supuestamente la mayoría de nosotros hemos tenido el virus y ya no somos capaces de transmitirlo, imagínate el recorrido que queda. Entonces, aún hay mucho virus circulando en la calle, aún hay mucha gente que se está infectando y mucha probabilidad de que la gente se pueda infectar en el futuro. Entonces, yo hablaría de plena pandemia aún. Aún no estamos ni mucho menos superados y como la vacuna aún tardará en llegar, ¿verdad? Aún tenemos que seguir reforzando las medidas de protección, ¿verdad? Porque puede haber rebrotes y puede haber número de casos que aumenten en la mayoría de países, en Argentina también, en Latinoamérica, en Estados Unidos o incluso en Europa, ¿no? Entonces, seguir reforzando, seguir reforzando, no bajar la guardia. Ese sería el mensaje, ¿no? Ese sería el mensaje, ¿no?